Nos despedimos con una noticia de última hora. En Nueva York se ha producido un tiroteo en una estación de metro. También se han encontrado explosivos. Ha ocurrido en Brooklyn. Según las primeras informaciones hay al menos cinco personas heridas. De momento se desconoce la motivación del ataque. Tendrán más detalles esta noche con Esther Vaquero. Les dejamos ya con los de partes. Hasta mañana. Es la transición más difícil para un deportista. La retirada. Tras 28 años en el agua, Erika Villaéfica dejó la natación. Pero necesitaba seguir compitiendo. Y lo está haciendo en seco. Campeona del mundo y diploma olímpico, ahora levanta pesas. Colombia está conmocionada por este accidente de quien fue una de sus grandes estrellas del fútbol. Se teme por su vida. Es el segundo accidente grave que sufre Rincón. Pero esta vez el pronóstico es muy, muy delicado. Menudo sorpresón ha dado el malagueño Davidovich esta tarde en Monte Carlo. Le ha ganado por primera vez nada menos que al mismísimo número uno del mundo, a Jokovic. Está el cholo dolido por algunas críticas contra su planteamiento ultradefensivo en el campo del City. Ahora lo van a ver. Pero lo cierto es que ahora, ¿qué hago? Es la pregunta que se hacen muchos deportistas cuando llega la retirada. Hace tres años Erika Villaéfica dejó la piscina, pero necesitaba seguir compitiendo. Y lo está haciendo esta campeona de natación si ha pasado a la halterofilia. Hacienda is coming. El momento de presentar la declaración de la renta ha llegado. Pero antes de que entres en pánico, déjame tranquilizarte diciendo que puedes hacerla con TaxDown de forma precisa, rápida y obteniendo el mejor resultado posible. ¿Qué es TaxDown? Un servicio colaborador social de la agencia tributaria disponible a través de app y web que te hace la declaración de la renta aplicando todas las deducciones que te corresponden. Porque, ¿sabías que existen más de 250 deducciones estatales y autonómicas que el borrador de hacienda no contempla? Pero en TaxDown se contemplan todas y se aplican de forma automática. Y para demostrarlo te doy un dato. El año pasado TaxDown aplicó deducciones por un valor de 16 millones de euros a sus usuarios. Seas empleado o autónomo, tengas criptomonedas o acciones, estés de alquiler o tengas hipoteca o incluso si es tu primera declaración. Da igual. En TaxDown existe una solución para cada caso y contempla todo. Además, cuenta con un equipo de expertos fiscales. Entras en la web o app, respondes a unas preguntas fáciles y calculas tu resultado totalmente gratis. Si decides presentarla con TaxDown, eliges uno de los tres planes que ofrecen con un precio a partir de 35 euros. Y sus expertos fiscales se encargan de revisarla y de responder cualquier pregunta que tengas. Así te asegurarás de que esté bien hecha. Una vez presentada, el plan de pago te dura todo el año, dándote el soporte fiscal que necesites. Este año TaxDown te va a cubrir y se van a asegurar de que te apliques todas las deducciones que te corresponden. Entra en taxdown.es o descárgate la app y olvídate de perder tiempo con tu declaración, de hacer cálculos imposibles declarando tus criptomonedas o de pedir a tu padre que te la haga. Pero sobre todo, olvídate de sufrir con la declaración de la renta. TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha. Y precisamente ahora mismo en juego, en el descanso, Real Madrid 0, Chelsea 1, Bayern 0, Villarreal 0. Ahora mismo estarían los dos clasificados. Llega Brasero, gracias por estar ahí. Hasta mañana. Volvemos en 20 segundos.